El tiempo especial de esta noche tenemos una sorpresa y me gustaría que cuando los nombre a ellos a los que están a los que no están, a los que quedaron podamos lo más fuerte que podamos expresar nuestro aplauso, nuestro agradecimiento de corazón tenemos un grupo aquí de héroes con nosotros de Malvinas y este tema que sigue si quieren poner de pie, porque no y si quieren prender la luz, también cargamos los mismos, que tenemos aquí invitados yo han venido de la ciudad de Rosario a compartir esta noche con nosotros así que de todo corazón por DeLorean aquí nos tenemos un fuerte, fuertísimo aplauso en ellos intensivo a quienes no están con nosotros a quienes están en la distancia desde la Quiaca hasta Ushuaia hasta lo más astral en ellos nuestro aplauso, nuestro pendiente aplauso más fuerte por favor para todos ellos y para los que nos van a ver porque este video va a recorrer toda la Argentina de todo corazón para los héroes de Malvinas que lo organ y nuestro público presente para todos ellos este tema se llama confortablemente adormecido también tenemos la posibilidad de ver unas imágenes las que nos van a ver los que nos van a ver los que nos van a ver y que pudieron volver a la ciudad maravillosa fue nuestro nuestras Malvinas nuestro territorio gracias de todo corazón fuerte aplauso para los que nos van a ver son generadores de esta patria grande y maravillosa ellos visitan cada punto del país cada punto de nuestro territorio maravilloso compartiendo sus experiencias pero sobre todo elevando con su luz a otros para que podamos seguir brillando así que este tema dedicado de todo corazón a nuestros héroes confortable en algo de Pink Floyd que también era top ten en la década de los 80 y que aún no permanece llamada en la década ¡Suscríbete! 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 y todos los que habéis asentado, así todos los que habéis hecho. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Este público es parte de toda la Argentina que los ama, que los respeta y que los admira. Los admira, siempre lo deben ser. Muchísimas gracias. Un privilegio para mí poder tener esta bandera en mis manos, ya que esta bandera estuvo en nuestra tierra de Maldinas. Muchísimas gracias. Bueno, el show debe continuar. Así que, después de este agradecimiento y este tributo, vamos a continuar con este show. Decía Queen algo así, ¿no? Show must go on. En la década del 80. El show debe continuar. Él, antes de partir de este mundo, sigue brillando. Aún no. Así que, show must go on por DeLorean para todos ustedes. ¡Gracias! 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 A la vez que me he perdido, no me he perdido No me he perdido, no me he perdido No me he perdido, no me he perdido ¡Jos, yo, 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 yo! ¡Muchas gracias! Así también podemos traer Para vivir, ¿por qué no? A Freddie Mercury, este grandioso Que aún perdura en todos los corazones Así que gracias Ya vamos a ir mirando este show Ya no estamos haciendo final Me gustaría tener dos horas más Pero bueno, en realidad Recién estoy calentando Este... Mi voz está perfecta Gracias a Dios ¿Sí? Pero en mi espalda no Así que no me aguanto dos horas más Este tema también Un joven de aquella época Tenía 22 años Sí, ya hicimos un temita de él Pero este tema En la década del 80 Él solamente pudo cantarlo una vez En la primer gira Porque era de estudio Y cuando salieron en la primer gira Lo pudo hacer solamente una vez Y tuvieron que hacer otras versiones Porque no lo pudo cantar más Se quedó sin voz Esperemos No quedaron sin voz Y sin música Así que bueno Bon Jovi Y decía Viviendo en una plegaria Living on prayer Por DeLorean Para todos ustedes Y espero que así Empecemos a levantarnos Y a cantar ¿Por qué no? No quedó No quedó No quedaron No quedaron ¡Besonda incarnación Lo sûr ¡Bes syllabismo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!